El día de ayer se difundió la noticia de que Dania Aguillón podría entrar a Hexatlón para reemplazar a Steph y convertirse en una de las atletas más guapas de la televisión. Esta temporada, la lucha entre los contendientes y los famosos ha dado mucho de qué hablar, pues los segundos se han coronado en varias ocasiones como los más hábiles y fuertes. Asimismo, se sabe que los contrincantes se encuentran luchando por la fortaleza, pues desean gozar de las comodidades que ésta otorga, y además, quieren evitar a toda costa algún castigo por parte de la producción. Durante el siguiente capítulo, los deportistas tendrán que completar un circuito, para el cual deberán de utilizar todas sus capacidades. Pues este tipo de retos suelen ser muy complicados, teniendo un alto nivel de dificultad. Por lo anterior, se anunció la posible integración de Dania Aguillón a las filas de los contendientes, después de que Steph abandonara la producción a causa de una enfermedad, lo que ha emocionado sobremanera a los televidentes. A pesar de que la noticia no ha sido anunciada por la velocista se cree, que la nueva adición será positiva para el concurso, pues los fans han tenido ciertas quejas sobre varias participaciones. Ojalá sea una persona positiva y cumpla con las exigencias de extalón por el bien de los azules bien recibida. Mientras no sea una Cazares, no queremos otra más de esa familia. Que entre quien sea menos otra Cazares. Mira sea quien sea no podrá con Matias y que no importa. Recordemos que el mes pasado, la Meta Noticias informó sobre el supuesto romance que vivieron David Juárez y Steph Gómez en Exatlón. Los rumores acerca de una posible relación entre la atleta y el yucateco comenzaron gracias a una fotografía de Instagram, en la cual se puede observar que luego de que la campeona de jiu-jitsu terminara un desafío, fue corriendo a los brazos de su compañero, quien no dudó en cargarla y abrazarla. Dicho momento podría parecer una simple muestra de compañerismo, si no fuera, porque Jan, el hermano de David, realizó un peculiar comentario en la publicación, a través del cual demostró que le gustaría que su gemelo y Steph fuera un pareja. ¡Gracias!